¡Hola chicos! Vamos a descubrir cosas sobre los cuerpos geométricos, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas de los cuerpos geométricos, verdad que sí? Los cubos, los cilindros, los prismas... Pues todos los cuerpos geométricos tienen partes. Fíjate, este regalo para la abuela tiene forma de cubo, ¿verdad? Como si fuera un dado, un cubo. Observa las partes. En un cubo, en un prisma y en otros cuerpos geométricos hay varias partes. Si esto fuera un dado, aquí estarían los puntos, ¿verdad que sí? Esto se llama cara, ¿vale? Esto se llama cara. El borde se llama arista, ¿vale? El borde, cada borde se llama arista. Y las esquinas se llaman vértices, ¿de acuerdo? Repasamos. Cara, arista, es el borde, y los vértices, esquinas. Cara, arista, vértice. Repite sin mí. Muy bien. Cara, arista, vértice. ¿Practicamos un poquito? Venga. ¿Cómo se llamaba esta parte, que es donde se ponen los números del dado? ¿Arista, cara o vértice? La parte donde están los puntos del dado se llama cara. ¿Cómo se llama el borde? ¿Cómo se llaman los bordes? ¿Arista o vértice? Los vértices. De un cuerpo geométrico se llaman aristas. ¿Y las puntas? ¿Cómo se llaman? Correcto. La punta se llama vértice. La esquina se llama vértice. Y como no te lo voy a poner tan fácil, unos pequeños acertijos. Tiene dos caras que son círculos. ¿Qué figura de aquí ves que sea una figura que tiene dos caras que son círculos? ¿El cono, el cilindro, la pirámide o el prisma? Correcto. ¿El cilindro? ¿Qué figura tiene una cara que es un círculo? ¿El cono, la pirámide o el prisma? La figura que tiene una cara que es un círculo es el cono. ¿Qué figura son tres rectángulos y dos triángulos? Correcto. La figura son los prismas. ¿Te acuerdas que el prisma tenía como caras rectángulos, verdad? Y luego triángulos aquí en la base y en la parte de arriba. ¿Y la que nos falta? Tiene un cuadrado como base y cuatro triángulos. Es la pirámide. No viene nunca a mal repasar, ¿verdad? Pues vamos a repasar. Los cuerpos geométricos tienen varias partes. Es la cara, donde están los puntos del dado, por ejemplo. La arista, el borde. Y el vértice o esquina. Apréndetelo bien, 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 que te sirve para todos los cuerpos geométricos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!